La verdad es que no han sido años fáciles desde el 77 hasta aquí, han sido años complicados para esta casa y para quienes han dirigido el partido, pero también es porque nunca hemos rehuido la responsabilidad. Todos los que han estado aquí han tomado las decisiones y han sido valientes, han tenido que ser valientes. Antes hablabas de la escisión. Yo probablemente creo que hoy con el rodaje democrático que tenemos esa escisión no se hubiera producido, pero de todas maneras se produjo y en pocos años, en muy pocos años, fuimos capaces de gobernar con nuestra escisión. Algo inaudito en la historia política europea, que alguien a tan poquísimo espacio de tiempo fuera capaz de reconciliarse con los que habían abandonado el partido como para gobernar conjuntamente en los tiempos de Lendacar y Ardanza. Quiero decir que al final en el partido siempre ha habido valentía para tomar decisiones y una capacidad de ponernos por encima de los intereses personales o partidistas el interés global del país. Yo creo que ese es el gran acierto del PNV, junto con saber tomar la medida, la temperatura de esta sociedad. Entonces, claro, pues fíjate, en estos cinco años últimos, fíjate lo que hemos tenido que bregar. El partido ha sido protagonista muy a su pesar en muchos lances de la política española. Nos hemos cargado a un presidente, o eso se dice, hemos puesto a otro, apoyamos un gobierno que unos le llaman Frankenstein y el otro es el del progreso. Y al final nosotros, ¿por qué estamos ahí o qué es lo que preside a todas las mujeres y hombres del PNV que se mueven en la política? Preservar el espacio de identidad de Euskadi, de la sociedad vasca, y luego que esta sociedad progrese. Entonces, si tú tienes claras esas dos cosas, pues hay que tomar decisiones que son marrones, vamos a decir, pero si está claro para qué lo haces, pues te podrás equivocar o no, eso ya es humano, ¿verdad? Pero lo haces con bastante tranquilidad.